Querétaro, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, se lleva a cabo la segunda reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Senado de la República, evento encabezado por la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, CN. Claudia Ruiz Macié y el coordinador del Grupo Parlamentario, Miguel Ángel Osorio Chonag. La tarde de este domingo arrancaron los trabajos de esta reunión que se extenderá hasta mañana y durante la cual se llevarán a cabo once ponencias sobre temas, como panorama internacional e instituciones en materia energética, retos y agenda en materia energética, seguimiento a acciones de inconstitucionalidad. Reforma educativa, proyectos de reforma en materia constitucional, Guardia Nacional, modelos, implicaciones y alternativas, prospectivas sobre el Estado de Derecho. En México, propuestas de impartición de curso para comités directivos municipales y diputados locales y proyecto de comunicación, agenda laboral, entorno político y recomendaciones legislativas, agenda legislativa y política del Grupo Parlamentario. Con presencia de 14 senadores priistas, dio la bienvenida Osorio Chonag quien destacó el conocimiento de sus compañeros sobre temas que interesan al país, lo que les ha permitido entrar al debate. También dejó clara la postura de este grupo parlamentario sobre diversos temas, anticipó que no es la intención oponerse al gobierno federal, pero están en la búsqueda del equilibrio y actuarán ante decisiones que consideren incorrectas. Anticipó que dirán sí a una Guardia Nacional, pero no a una que vulnere los derechos humanos.